¿Cuál es el número de vértebras en el lado izquierdo de la columna? Y por lo tanto la columna se va torciendo. La excepcionalidad del caso se debe básicamente a la gravedad de la escoliosis con más de 110 grados, se debe a la edad del paciente menor de dos años y esto es extremadamente poco frecuente. Y la cirugía que tuvo que hacerse es una cirugía altamente agresiva porque es extraer, quitar tres hemivértebras y esto es de una gran envergadura. Y una vez quitadas estas semivértebras, corregir la columna. Esto significa una corrección muy importante sin que la médula sufra o padezca ningún tipo de lesión. Todo ello, todos estos elementos, hace que sea una cirugía excepcional en este caso. Los objetivos de corrección obtenidos han superado lo que esperábamos. Hemos tenido una corrección de algo más del 50% de la deformidad, lo cual es muy importante. Y ya tiene ahora una deformidad residual de unos 50 grados, que es mucho más manejable de lo que era una de 110 grados. La escoliosis que padece IYAD, dejada a su evolución espontánea, sin duda alguna, reduce sustancialmente las expectativas de vida y la funcionalidad de nuestro paciente. Con esta cirugía, lo que tenemos es ahora una situación más controlable, en la que deberemos seguir a IYAD de forma periódica y debemos ir guiando el crecimiento de esta columna, que por las características que tiene y sus malformaciones, va a tener tendencia a volver a torcerse. Al principio dice que tenía las puertas muy cerradas, o sea, en principio, claro, al principio del tratamiento, en Marruecos le comentaron que no tenía tratamiento. Y claro, no sabía nada de este mundo, que realmente existía el doctor Pinsen ni nada. Pero claro, ahora está viendo que realmente hay resultado. Y sí, y lo importante es que han visto un éxito 100% que ha salido muy bien y genial, y están dando las gracias. Gracias.